Cierto, si se dedica a utilizarlos para hacer fraudes con el dinero que debía ir destinado a la formación. De ese asunto, como ustedes saben, hemos hablado ampliamente en los sindicatos, pero lo lamentable es que en los últimos tiempos resulta que no eran solo los sindicatos, también los empresarios, al parecer, tenían algo que ver. Como saben, en el tema del fraude, del dinero destinado a la formación en la Comunidad de Madrid, ha habido ya investigaciones. Bueno, pues hoy hay una novedad. Se ha producido una detención. Ha detenido al presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, Alfonso Tezánez. Alfonso Tezánez, persona bien conocida en los ambientes empresariales en Madrid, más 11 personas que tienen que ver con su organización. El motivo, el motivo de la investigación policial que ha dado pie a estas detenciones, es una empresa, el Mar Time, que se dedica a dar cursos de formación online. Siempre esto de la formación como bandera, como bandera de meterse el dinero crudo, de la formación de la gente que busca empleo, de los desempleados, en fin, en el bolsillo. En este caso, parece que el fraude podría elevarse a 4 millones y medio de euros y que podría haber unas 35 entidades que se hubieran beneficiado de ese fraude. Antes lo vimos con los sindicatos. Sería injusto, terriblemente injusto, que no denunciáramos esto cuando lo hacen las patronales. Y yo no sé si os sumaréis a mi canto, pero mi canto hoy va por la línea de acabar con esto de los fondos totalmente de formación, de ocupados y de desocupados. Y que los haga el mercado, que los hacen muy bien, y que los selle un tío de las certificaciones de calidad, o que los selle un tío que sea auditor. Y más seriedad en este asunto y acabemos con eso. Javier, primero, que forme quien puede formar. Segundo, que se den cursos útiles. Y tercero, esto es un saco sin fondo, que no acaba nunca, de cursos repetidos, repetidos, con títulos que me gustaría que lo analizaran, que lo da cualquiera. Resulta que formar lo puede hacer cualquiera. Y ahí se va un montón de dinero absolutamente innecesario, absolutamente que puede ir por otra vía y que tiene que estar salida al mercado. Y que hemos ido descubriendo cómo forma parte de la columna vertebral de la financiación en su guía del partido de Durán y Lérida. Cuidado, me han mirado a mí, yo no tengo ningún partido. Después vimos lo de UGT y Comisiones Obreras, no solo en Andalucía, porque ese fraude está más generalizado, y ahora lo estamos viendo en las asociaciones empresariales. Ya está bien. Yo estoy... No, pero el tema de los sindicatos, que lo teníamos muy investigado, con el libro que hemos hecho, resulta que esto... Habrá que hacer patronales ese año. Habrá que hacer otro. Yo que estoy a mitad de lectura de un libro que os suena, eso de sindicatos ese año, ¿verdad que os suena? Sí, un poco. Sí, nos suena, nos suena. Un poco, ¿no? Pues, efectivamente, aquí, cuando ha salido el tema del manejo de los fondos para la formación profesional y demás, y la fundación tripartita y todas estas cosas, algunos hemos dicho, ojo, no solo los sindicatos, ¿eh? También las organizaciones patronales que están viviendo, que se están financiando y que algunos viven muy opíparamente de todo eso, ya poníamos el dedo en la llaga de que esto podía ocurrir. Sí, pero entonces era un secreto a voces, Miguel, ahora está ya empezando a funcionar. Efectivamente, lo que ha dicho Antonio, y yo que esta noche le he dado un poco de cera a Antonio, inmerecida, ¿eh, Antonio? No puedo estar más de acuerdo contigo. Efectivamente, aquí, o hay una regeneración absoluta de la forma de tratar este dinero público, y se hace además con fines que sean razonables para conseguir esa finalidad, que la gente haga cursos de formación que les resulten luego aprovechables, no que hagan el cursito para ir tirando. Y ojo, ¿eh? No es solamente en la formación profesional. Están también los centros, los famosos CEPAS, los centros especiales para adultos, donde muchas veces cuando no hay suficiente demanda, hay directivos. Si queréis un día yo tengo un caso entre mis clientes de una cosa así. La gente se inventa, porque esto no es una cosa que hayan descubierto los del caso Payerols, se inventa también alumnos fantasmas para hacer que el centro siga recibiendo las subvenciones. Que de todo esto hay, hay, y muchos. Si un día queréis hablar de centros que... yo tengo algún ejemplo de eso. Pues tomamos también. Tomamos notas, sí, sí, lo haremos, lo haremos. Yo creo que estamos hablando solo de una de las cosas que son importantes. Yo creo que los fondos de la formación no los tiene que gestionar la patronal y los sindicatos no tienen que gestionar alguna de las cosas que están gestionando. Creo que tiene que ser gestionado directamente por las administraciones. Y no a través de los sindicatos o a través de las organizaciones empresariales. Y la verdad es que estos sindicatos, patronal y partidos, están dando un ejemplo penoso en demasiadas cosas. Y yo creo que el hecho de que puedan gestionar estos fondos solo da la medida del excesivo poder que tienen en España todas estas instituciones. En la medida en que los partidos... Se llama blindaje institucional, porque si tú eres una empresa privada y dar los cursos, te viene un inspector y si te descubre una irregularidad, te dejan de dar el dinero y dejas de hacer los cursos. Pero si te llamas CDKAM o te llamas UGT o te llamas Comisiones Obreras Amigo... Pero es un excesivo poder de sindicatos, de patronal y de partidos que también viene no solo de la posibilidad de gestionar estos fondos, sino de un exceso de financiación pública. Y este exceso de financiación pública ha de ser corregido, porque en la medida que estas instituciones sean tan fuertes, la sociedad es más débil. Yo creo que los partidos, los sindicatos y la patronal no se tienen que gestionar a través del Estado, sino a través de sus militantes, de sus sindicados y de los asociados. Pero esto de la patronal, yo creo que también me llevo una... Gracias. Gracias.